El castor europeo habitaba en la península ibérica desde hace más de un millón de años, pero la caza por su piel, su carne y la destrucción de su hábitat lo llevaron a la extinción en el siglo XIX. En el año 2003 se liberaron de manera ilegal un total de 18 ejemplares en la confluencia de varios ríos de la cuenca del Ebro. Aunque la manera de reintroducir a este animal en España fuera ilegal, el castor es una especie autóctona que desde el año 2020 está incluida en el listado de especies silvestres del régimen de protección especial. Los castores han desarrollado extraordinarias adaptaciones que les permiten vivir en hábitats semiacuáticos como ríos o lagos. Prueba de ello es el espeso pelaje impermeable que recubre todo su cuerpo, anchas patas traseras dotadas de membranas natatorias y una curiosa cola ancha y plana cubierta de escamas dérmicas. La cola les sirve de timón, impulso y como reserva de grasa cuando las condiciones alimenticias son escasas. Además, es una diferencia taxonómica única que lo distingue del resto de especies de roedores. Son de hábitos principalmente nocturnos, refugiándose durante el día en madrigueras subacuáticas, pudiendo tener diferentes madrigueras para adaptarse a los ambientes cambiantes de los ríos, como por ejemplo en las crecidas. Viven en grupos familiares integrados por una pareja dominante y monógama, su descendencia de ese año y algún otro individuo de edad inferior a los dos años. En cada grupo familiar solo se produce un parto anual. Son animales muy territoriales y utilizarán unas señales de olor para marcar su territorio y delimitar sus tierras. En el caso de sentirse amenazados o notar algo extraño, se sumergirán en el agua impulsándose con la cola, lo que sonará como una especie de palmada que es audible hasta 100 metros de distancia. De esta manera, el resto de castores estarán avisados y permanecerán sumergidos durante un largo rato. Se sabe que el 90% de la actividad de los castores tiene lugar a menos de 20 metros del cauce de los ríos, lo que indica la importancia que tiene el agua como elemento de protección y seguridad para este animal. Los castores son muy importantes para el ecosistema, ya que colaboran activamente en promover y restaurar la biodiversidad. Las construcciones inciden directamente en el proceso del ciclo de purificación del agua mediante la desnitrificación, eliminación de nutrientes, pesticidas y herbicidas y evitando la eutrofización del agua. Favorecen el crecimiento de la vegetación acuática y ribereña, dando lugar al aumento de población de especies de animales sin vertebrados acuáticos y terrestres. Aclaran el bosque de ribera. Y controlan las inundaciones cuando se presentan fuertes lluvias, pues el nivel de arroyo se eleva y el dique gradualmente libera agua extra almacenada. Los factores de mortalidad que más afectan a los castores son los atropellos, las enfermedades y la caza ilegal. En la actualidad, el castoro europeo se encuentra distribuido en Aragón, Navarra y La Rioja.